Vamos a dar comienzo a la conferencia de esta ocasión, vamos a platicar de la mentopsicosis de Pitágoras. Este tema pues viene a tener la intención, el objetivo de contestar algunas de las preguntas que siempre nos hemos hecho de quién somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia, por qué existimos. Esta serie de interrogantes, de preguntas, a la mayor parte de nosotros nos la hemos hecho y es probable que sea uno de los motivos por el que estemos aquí en estos estudios tratando de encontrar respuesta a esas inquietudes. Indudablemente que estas preguntas existirán siempre, siempre habrá algo más profundo que estudiar, que investigar, pero por lo pronto con este tema vamos a buscar dar respuesta a esas inquietudes tan tremendas que han surgido seguramente en todos nosotros. Así que pues vamos a dar comienzo a este tema del día de hoy, vamos a platicar sobre el origen del ser humano, del objetivo que tiene en la vida y a todo esto Pitágoras le llamó la mentopsicosis o la transmigración de las almas, a eso se refiere. Bueno, pues entonces todo esto pues comienza con la pregunta de dónde venimos, cuál es el origen de nosotros. Claro, la ciencia materialista, la ciencia oficial nos entrega una serie de teorías, esas teorías pues vienen a cambiar como las modas. Las modas cambian a cada rato y así las teorías que nos hablan del origen del ser humano pues son muy cambiantes. Las teorías pues teorías son, no son la verdad, no son la realidad. El ser humano ha perdido muchísimas facultades, muchísimos sentidos, muchísimas claves, poderes que en otro tiempo tuviéramos y esto hace que no tengamos la capacidad de investigar más allá del mundo físico. Así que necesitamos nosotros penetrar más, estar con más profundidad en esta enseñanza y pues el objetivo es de que sepamos en realidad cuál es el origen del ser humano. Así que la ciencia pues nos dice que venimos del chango, del mono, del orangután, que poco a poco se fue evolucionando, que poco a poco se fue desarrollando el ser humano a través de la ley de la evolución, que fueron creciendo los cráneos poco a poco con el tiempo, a través de los miles de años, que apareció el Nearterdal, el Cromagnón, el hombre de Pekín y otros tantos más. Sin embargo, pues en realidad no se ha encontrado el famoso eslabón perdido, ese que podría conectar al chango con el ser humano. No se han encontrado tampoco eso de que los cráneos han ido evolucionando, la capacidad cráneana. No existe nada de eso y lamentablemente pues no existirá, porque en realidad no venimos del mono, no venimos del chango. La ley de la evolución que tanto preconizamos en la ciencia materialista y también en las escuelas espiritualistas, pues en realidad no tienen un fundamento, no tienen algo sólido en que sustentarse. Existe sí la ley de la evolución, pero la vemos manifestarse en un árbol, por ejemplo, que nace, crece, se desarrolla, da sus frutos y luego envejece y muere. Esto quiere decir que no se está evolucionando por siempre. Hay la adaptabilidad a la naturaleza, los seres humanos y los animales y las plantas se adaptan a la naturaleza, pero eso no quiere decir que de una especie pueda salir otra especie. No se ha visto jamás. Nosotros como científicos de esta época afirmamos que solamente creemos lo que vemos, lo que pueden comprobar nuestros cinco sentidos, pero nunca se ha visto que de una especie salga otra especie. Del elefante han salido elefantes, de los changos han salido changos y a pesar de todo el tiempo no se ha visto que haya esa tan cacareada evolución. Así que es un dogma la ley de la evolución. Sí existe la ley de la evolución, pero así como la conceptuamos de que estamos evolucionando y estamos evolucionando y que estamos en el nos plus ultra, pues no es una realidad. Así también en el campo espiritualista, en el campo místico, creemos que vida tras vida, existencia tras existencia, somos mejores, pero la realidad es que no es así. Cada vez somos peores, cada vez hay más crímenes, cada vez hay más guerras, cada vez hay más fronteras y no existe esa evolución como la conceptuamos. Sí existe, pero tiene una hermana gemela que es la involución. Hasta cierto punto se puede llegar en forma mecánica y luego se involuciona, pero eso no puede dar origen a otra especie. Así que en realidad no resiste un análisis de fondo de que vengamos del mono, que vengamos del chango. Esas teorías más bien surgieron por el fanatismo religioso que existía, tan imperante, tan catastrófico, tan terrible, y surgieron todas estas teorías en oposición a ese dogmatismo fanático religioso que existía, pero no tienen un fundamento, no tienen un sustento real. No venimos del mono, no venimos del orangután, no venimos del chango, no hubo una evolución de cráneos, de la capacidad cráneana, no existe. Pues en realidad eso, tan pronto nos cansamos del pobre mono y luego salimos que venimos del tiburón, que porque el tiburón tiene muchos millones de años aquí en la tierra y por lo tanto venimos del tiburón. Y luego nos cansamos del tiburón y agarramos hasta el pobre ratón, que porque está Chaparro el ratón, que está enano y nosotros somos chicos, por lo tanto venimos del ratón y luego nos cansamos del pobre ratón y entonces sacamos que venimos del demúrido. Y así son muchas las teorías que existen acerca del origen del ser humano, pero son muy disparatadas, son muy sin fundamento, sin bases de nada. Y la verdad, pues es que no podríamos nosotros de ahí fundamentarnos para saber cuál es nuestro origen, de dónde venimos, por qué estamos aquí, eso no responde ninguna de las inquietudes. Necesitamos ir un poco más allá, necesitamos investigar un poco más. Así que los científicos han lanzado muchas teorías, pero entre todos estos científicos, uno de ellos dio un punto clave en el origen del ser humano. Ese fue Suante Argenius. Él comentaba que la vida aparecía en los mundos, que gérmenes de vida estaban en el espacio, protegidos por remolinos eléctricos, que estaban en el universo y que cuando un mundo estaba adaptable para la vida, pues esos gérmenes de vida se adherían a los planetas y entonces aparecía la vida. Bueno, pues esa fue la teoría de Suante Argenius, que la vida pues venía del espacio. Bueno, pues en realidad es una teoría más, sí, pero definitivamente fue uno de los que más se ha acercado a la realidad. Este científico Suante Argenius, realmente hay gérmenes de vida protegidos debidamente. Esos gérmenes de vida pues están en el universo y los planetas, los sistemas solares están viajando, somos viajeros del universo y cuando llegamos a esos lugares donde se encuentran esos gérmenes de vida, si los planetas están ya listos para la vida, se adhieren por la ley del número, medida y peso y entonces empieza la vida ahí. Y claro, cada planeta del universo tiene que ser en un momento dado el medio ambiente para la vida, para eso fue creado. Los planetas no nada más están ahí viajando en el universo, todos los planetas, todos los mundos del universo en su momento deberán de desarrollar la vida. Así que en realidad, estimados amigos, no venimos del chango, no venimos del ratón ni del tiburón, no venimos a través de la ley de la evolución, venimos nosotros de las dimensiones superiores de la naturaleza, venimos de otras dimensiones, otros universos paralelos, de ahí viene el ser humano, venimos en realidad de aquello que no tiene nombre, de aquello que no tiene raíz, de aquello que no tiene origen, de aquello que es, ha sido y será, lo que nosotros llamamos como Dios, Alá, Brajama, el gran arquitecto del universo, Tonatiuh, y miles de nombres más. Eso que llamamos nosotros como la divinidad, de ahí emanamos, es como un gran fuego, del cual emanan chispas, esas chispas o esencias van descendiendo de dimensión en dimensión, tienen una misión que cumplir, esa misión que tiene cada chispa, cada esencia emanada del absoluto, de lo que no tiene nombre, de lo que no tiene orillas, de lo que no tiene principio, y que tampoco tiene fin, que es inconmensurable, que es incognoscible, o sea, no es conocido, que es inmanifestado, no es manifestado, a lo que en la India milenaria le llamaron como Sat, o sea, aquello, nada más, eso, así se le llamó, bueno, pues, de esa gran hoguera universal, han emanado muchas chispas, esencias, mónadas, budatas, o almas, y esas chispas, esencias, budatas, o almas, van descendiendo, de dimensión en dimensión, tal como, en mitos antiquísimos, se habla, de parejas, de ángeles, que descienden, del pleroma, de la plenitud, hasta llegar, al mundo físico, al mundo tridimensional, todos estos mitos, nos hablan, de esa caída, de la esencia, de la mónada, de aquello que no tiene nombre, de las entrañas, del absoluto, del incognoscible, del inmanifestado, de la misma divinidad, y tienen la misión, de regresar, como llamas, auténticas, de sabiduría, emanaron, como chispas, todos nosotros, emanamos, como chispas, como simples, chispitas, y hay que adquirir, la sabiduría, para regresar, como llamas, llenas, de conocimiento, sabiendo, lo que es el bien, y lo que es el mal, perfectas, salimos, como chispitas, y tenemos que regresar, como llamas, como esencias maestras, tenemos que hacer un aprendizaje, una auto perfección, un autoconocimiento, entonces, vamos descendiendo, de dimensión en dimensión, desde las entrañas, de aquello que no tiene nombre, se va descendiendo, de dimensión en dimensión, hasta llegar, al mundo causal, por eso se llama causal, porque ahí, empieza, la vida, después en el mental, después en el astral, en el etérico, y en el físico, así surgieron los mundos, los mundos, también vienen, de las dimensiones superiores, no venimos, de una explosión, esa teoría, del Big Bang, de que surgió, una explosión, primordial, y que de ahí, surgió el universo, tan perfecto, tan exacto, con leyes maravillosas, es tan tonto, como decir, que en una explosión, de una imprenta, salga una enciclopedia, maravillosa, con todos sus términos, y sus dibujos, y todo, no es así, el cosmos, literalmente, del griego, la palabra, quiere decir, orden, y tiene que existir, un orden, en el universo, en el cosmos, para, que se dé la vida, así que no somos, producto de una explosión, hay inteligencias, divinales, seres, divinos, que organizan, todo, lo que es, ha sido, y será, que a esos, seres divinos, a esos, seres superiores, les llamemos ángeles, pues está bien, o devas, como en la India, o prajapatis, o dianichohans, o cosmocratores, como se dijera en griego, o dioses, egipcios, mayas, aztecas, son lo mismo, exactamente, seres, divinales, que tienen al universo, en orden, así es, como es el cosmos, como es el orden, así que, tanto los mundos, como los universos, como los sistemas solares, descienden, de los mundos superiores, van, densificándose, poco a poco, van cristalizándose, de dimensión, en dimensión, hasta que aparece, en el mundo, tridimensional, en el mundo, físico, los planetas, y esos planetas, pues se van desarrollando, hay, el momento, en que están listos, para la vida, y entonces, los gérmenes de vida, que también descienden, de los mundos superiores, llegan, a los planetas, para que surja, la vida, animal, vegetal, este, humana, mineral, de todo tipo, para que, las esencias, las mónadas, los budatas, las chispas, o almas, tengan, la oportunidad, de desarrollarse, y de alcanzar, esa maestría, esa perfección, esa autorrealización, íntima, del ser, así que, esos gérmenes de vida, llegan a los mundos, llegan a los planetas, a veces, se han visto, esos gérmenes de vida, como bolas, de fuego verde, esas bolas, de fuego verde, no son extraterrestres, no son energías, de, la atmósfera, son gérmenes de vida, que se están adhiriendo, a los planetas, para empezar, su proceso, de, perfección, para, tener la oportunidad, de establecerse, en un planeta, para que tengan, el gimnasio adecuado, el medio ambiente favorable, y si, ellos lo deciden, hacer, la auto perfección, la maestría, la autorrealización, íntima del ser, y poder regresar, a aquello que no tiene nombre, lleno de felicidad, y de auto perfección, ese es el objetivo, entonces, todo esto, que estamos platicando, se estudió, por el gran, avatar, hindú, llamado, Krishna, Krishna, vino a entregar, esta enseñanza, le llamó, la transmigración, de las almas, lamentablemente, la enseñanza de Krishna, la enseñanza de Buda, la enseñanza de Jesucristo, todas las enseñanzas, de los grandes maestros, pues cumplieron una misión maravillosa, pero, el ser humano, la deforma, la degenera, la trastoca, la tergiversa, la acomoda muy, a su estilo, para sacar, provecho, para sacar, dinero, para sacar, poder, y entonces, esas enseñanzas, pues, degeneran, se deforman, se deforman, y entonces, tenemos una idea vaga, de aquello, que realmente, entregaron, estos grandes iniciados, o estos grandes maestros, como Krishna, pero, efectivamente, fue estudiada, profundamente, por Krishna, por sus discípulos, y se le llamó, la transmigración, de las almas, así que, pues bueno, pues esto, es que, la esencia, llega al reino mineral, y tiene que realizar, un aprendizaje, en el reino mineral, después, ingresa al reino vegetal, después, al reino animal, y ya que ha adquirido, la sabiduría, de los tres reinos, entonces, se le da la oportunidad, de ingresar, al reino, del animal intelectual, equivocadamente, llamado hombre, allí, es donde tiene la oportunidad, de revolucionarse, de transformarse, para, hacerse, una chispa maestra, para autorealizarse, y eso es la transmigración, la transmigración, que va, uno de un cuerpo, a otro, que va transmigrando, el alma, va transmigrando, de un cuerpo, a otro, para su aprendizaje, para, su, transformación, eso, fue estudiado, por Krishna, lamentablemente, después, se sacó, de que, pues de repente, podíamos nacer como humano, y luego como animal, y luego otra vez como humano, y así una revoltura, eso ya es, la deformación, de esta enseñanza, maravillosa de Krishna, pero pongan mucha atención, que lo vamos a estudiar, lo vamos a, ver, detenidamente, en esta clase, a que se refiere, Pitágoras, ese gran iniciado, ese gran maestro, no solamente, fue un matemático, maravilloso, un filósofo, no, fue un gran iniciado, un ser, que, se autorrealizó, que estudió, profundamente, esta transmigración, de las almas, y, Pitágoras le llamó, la metempsicosis, así le llamó, Pitágoras, a esta transmigración, de las almas, a este paso del alma, entre diferentes cuerpos, para realizar, su trabajo, de perfección, así le llamó Pitágoras, y entonces, colocaba, como un tipo de pirámide, de esas escalonadas, y decía, que el alma, en el estado mineral, nacía, el primer escalón, de la pirámide, como las pirámides, de Chichen Itza, esas pirámides escalonadas, luego ponía, un segundo escalón, y decía, el alma, en estado vegetal, crece, luego, un tercer escalón, de la pirámide, y decía, el alma, en estado animal, camina, y luego ponía, un cuarto escalón, de la pirámide, y decía, el alma, en estado humano, piensa, razona, y luego, el descenso de la pirámide, fíjense que interesante, el simbolismo, de la pirámide escalonada, que hay si, una evolución, si, pero, hasta un momento, hasta un límite, no para siempre, jamás, no, sino que la esencia, evoluciona, en el reino mineral, primero, aprende toda la sabiduría, del reino mineral, después ingresa, al reino vegetal, para adquirir, la sabiduría, del reino vegetal, después la del animal, y por último, la del humano, pero si no, nos transformamos, Pitágoras ponía, el otro lado, de la pirámide, es decir, involucionamos, nuevamente, después de haber pasado, un periodo de vidas, en el humano, entonces, y no nos autorrealizamos, no nos perfeccionamos, entonces, la esencia, ingresa, a la involución, porque la evolución, es hermana gemela, de la involución, si uno observa, un ser humano, vemos que nace, crece, se hace un adolescente, se hace un joven, después, se casa, tiene hijos, ahí vamos viendo, procesos evolutivos, pero llega un momento, en que, empezamos a decrecer, nuestras glándulas, dejan de funcionar, empezamos a rugarnos, empezamos a decrecer un poco, empiezan a fallar, muchas funciones, de nuestro organismo, y morimos, ahí vemos, procesos involutivos, la evolución, y la involución, son hermanas gemelas, la evolución, y la involución, existen en toda la naturaleza, así que, el alma, si evoluciona, hasta el reino humano, pero si en ese reino humano, no nos autorrealizamos, no nos perfeccionamos, entonces, involucionamos, al reino animal, después al, vegetal, y después al mineral, así está la pirámide, imagínense, la pirámide escalonada, y evolucionamos, hasta un punto, ahí tenemos la oportunidad, de revolucionarnos, ya no se puede evolucionar, aquí tiene que haber, una revolución, de la conciencia, nada de evolución, y después involucionamos, porque si, evolucionáramos, vida tras vida, quien sería mejor, nuestros abuelos, o nosotros, pues se supone, que nosotros, seríamos mejor, que los abuelitos, pero la verdad, es de que, nuestros abuelitos, nos ganaban, en muchos valores, hay valores, que ya no tenemos, ya no tenemos respeto, por los ancianos, ya no tenemos respeto, por las mujeres, ya no tenemos respeto, por las madrecitas, ya no tenemos respeto, por los ríos, ya no tenemos respeto, por nada, y los abuelos, todavía tienen, un poco más de respeto, se supone, que si estuviéramos, evolucionando, por siempre, jamás, seríamos mejores, que cada vez, habría más, menos guerras, se supone, porque estamos evolucionando, pero la verdad, es que cada vez, hay más guerras, se supone, que debería de haber, menos crímenes, pero hay cada vez, más crímenes, así que eso, no se puede llamar, evolución, la evolución, llega hasta cierto límite, y luego empieza la involución, así el alma, en esos departamentos, en esos reinos, llega hasta el reino humano, que es el límite de la evolución, y si no nos revolucionamos, entonces, involucionamos, así que, pues Pitágoras, todo esto, nos lo comentaba, en la metempsicosis, en la metempsicosis de Pitágoras, pero no solamente, por estos grandes iluminados, viene descrita la ley, de la evolución, y de la involución, y de la transmigración, de las almas, sino que, en la misma Biblia, a pesar de que está, tan adulterada, tan castrada, la Biblia, le han quitado versículos, pero a diestra y siniestra, para que se amolde, a los intereses, de la época, lamentablemente, ha sido así, pero no por eso, deja de seguir existiendo, un gran simbolismo, en ese libro sagrado, y pues, en el Génesis, y el Apocalipsis, son dos partes, de la Biblia, que no han sido, tocados, afortunadamente, porque nadie los ha entendido, y como nadie los ha entendido, pues, nadie los ha, tergiversado, nadie los ha adulterado, que bueno, porque si no, ni siquiera eso, tuviéramos, este, para estudiar, así que, en el Génesis, nos habla, que, Dios hizo primero la tierra, o sea, el alma en estado mineral, después hizo las plantas, los árboles, los frutos, el alma en estado vegetal, después, hizo a los animales, a los venados, y a los conejos, el alma en estado animal, y por último, hizo al ser humano, el alma, en el reino, del animal intelectual, así que, pues, también está en la Biblia, esto fundamentado, esto, perfectamente descrito, claro, en los evangelios, llamados apócrifos, que de apócrifos, no tiene nada, o sea, falsos, podría traducirse, apócrifo quiere decir oculto, pero, le dan el sentido de falso, o sea, evangelios, que no han sido aceptados, por las religiones, ortodoxas, pero que tienen, mucha validez, y mucha más, porque no han sido adulterados, como los que se encontraron, en 1946, 1946, en Nahamadi, pues, los agarró la ciencia, y no tuvieron oportunidad, de castrarlos, ni de adulterarlos, y afortunadamente, tenemos esos, ya muchos traducidos, así que, pues, es una buena oportunidad, para estudiarlos, está el evangelio de Felipe, maravilloso, el evangelio de Judas, el evangelio, de, la recámara nupcial, nomás imagínense, qué tipo de enseñanzas, ahí nos entregan, y, el evangelio de María, y otros más, de hecho, una revista de la Gnosis, de sabiduría del ser, tiene todos estos, bueno, los principales de estos evangelios, así que, valdría la pena, que, fueran a nuestra sección de revistas, para ver un poco, de estos evangelios, y, efectivamente, traen mucho de vidas pasadas, y, y de todo esto, que ya en la Biblia, pues, se castró, se eliminó, todas esas partes, así, entonces, también lo tenemos en la Biblia, en forma simbólica, y, en el mismo vientre materno, se encuentra, esta relación, de la mentepsicosis, porque, nosotros recapitulamos, todo, lo que vamos viviendo, y, en el vientre materno, se recapitula, todo eso, que fuimos haciendo, a través de miles de años, así que, pues, cuando viene la concepción, el espermatozoide, se une al óvulo, y empieza esa danza celular, esa célula germinal, se parte en dos, se forman dos células, y luego, esas dos en cuatro, y esas cuatro en ocho, y esas ocho en dieciséis, y esas dieciséis en treinta y dos, y así va, la multiplicación, hasta formar, algo amorfo, o sea, sin forma, como una piedrita, o sea, el alma, en estado mineral, después, ese nuevo ser, que está gestándose, viene a tomar forma, vegetaloide, o sea, el alma, en estado vegetal, después, aparece como un, renacuajo, como un, bactracio, el alma, en estado animal, y por último, ya va tomando la forma, de ser humano, el alma, en estado humano, así que ahí, recapitulamos, en el vientre materno, todo lo que fuimos viviendo, en esa transmigración, en esa transmigración, de las almas, ahí, se va observando, bueno, pues todo esto, está debidamente estudiado, en lo que es, la rueda, del samsara, esta enseñanza, la podemos encontrar, mucho, en lo que son, los textos budistas, y las enseñanzas, de la india, la rueda, del samsara, es la misma rueda, de Ezequiel, es el simbolismo, de la ley, de la evolución, y la ley, de la involución, y también lo vemos, en el tarot, egipcio, vemos, como por un lado, aparece, en el arcano, número 10, este, hermano, vice evolucionando, y, del otro lado, aparece, tifón, involucionado, esa es la rueda, del samsara, como la rueda, de la fortuna, así, aparece, evolucionando, la ley, de la evolución, el alma, en estado evolutivo, pasando, por el reino mineral, después el vegetal, después el animal, y después, el humano, y ahí, se nos dan, 108 oportunidades, para podernos, autorealizar, si en esas 108 oportunidades, no nos autorealizamos, entonces, la rueda del samsara, la rueda de la fortuna, la rueda de Ezequiel, se va por el otro lado, y entonces, empezamos a involucionar, por los reinos, animal, pero involutivo, vegetal, involutivo, y mineral, involutivo, entonces, eso, es la representación, de este arcano, es lo que nos está diciendo, el arcano 10, del tarot, el tarot, no es para adivinar, la suerte, para ver el futuro, o no, eso es, de generación, de estas enseñanzas sagradas, el tarot, es un patrón de medidas, nos dice, las leyes, por las cuales, estamos regidos, y que tenemos nosotros, que estudiar, y cumplir, para, hacer ese sendero, a la autoperfección, y en el arcano 10, nos habla precisamente, de la transmigración, de las almas, nos habla de, la evolución, del alma, en estado evolutivo, por el reino mineral, vegetal y animal, y después, en el reino humano, nada más 108 oportunidades, para autorealizarnos, para perfeccionarnos, para, para lograr convertirnos, en chispas maestras, y si no, en esas 108 oportunidades, no se logra, entonces, caemos, por el lado, contrario, de esta rueda de samsara, para, involucionar, fíjense, como todas las enseñanzas, coinciden, tanto del norte, como del sur, como del este, y del oeste del mundo, para hablarnos, de esa transmigración, de las almas, así que, pues vamos a explicar, más detenidamente, ese proceso, de transmigración, decíamos, que la chispa, esencia, mónada, budata, alma, desciende, de aquello que no tiene nombre, de esa gran hoguera universal, que llamamos, Dios, que llamamos, Jehová, que llamamos, Alá, Tonatiú, Brahma, el corazón del cielo, entre los mayas, bueno, miles de nombres recibe, de esa gran llamarada, salen las chispas, esencias, mónadas, descendiendo, de dimensión en dimensión, son siete dimensiones, fundamentales, pero arriba de esas siete dimensiones, hay otras tres, y arriba de esas tres, hay otras tres, son trece cielos, los que nos hablaba, la sabiduría azteca, y esos trece cielos, son los trece aeones, de la cábala hebraica, compuesto por el árbol de la vida, con sus diez, sefirotes o dimensiones, y tres todavía más arriba, bueno, pues va descendiendo, de dimensión en dimensión, la chispa, hasta llegar, a un planeta, que está listo para la vida, y entonces, ahí la chispa, empieza su camino, transmigrando, en cuerpos, de mineral, entonces, ahí esa esencia, se le llama elemental, los elementales de la naturaleza, son criaturas inocentes, que tienen sus cuerpos físicos, en las plantas, en los animales, de hecho, la palabra animal, si le quitan la L, es ánima, y ánima es alma, los animales tienen su alma, las plantas tienen su alma, los minerales tienen su alma, esa alma, esa esencia, que llamamos elemental, es esa chispa, emanada del absoluto, de la divinidad, que está comenzando, su proceso evolutivo, su proceso de aprendizaje, transmigrando, en diferentes minerales, en diferentes, cuerpos, del reino mineral, para adquirir, la sabiduría, que se encuentra, en el reino mineral, hay gran sabiduría, en el reino mineral, y la esencia, tiene que aprenderla, en ese momento, ese elemental, se le llama, como en la edad media, le llamaban, gnomos, y pigmeos, estos elementales, reciben muchos nombres, son los ducis, de San Agustín, los ánimos, de los indios, arjuacos, de la Sierra Nevada, de Santa Marta, Colombia, los aluches, de los mayas, los tlaloques, de los aztecas, o, criaturas, dedicadas, ayudar al dios Tlaloc, y muchos, muchos nombres, reciben estos elementales, drogue, anime, muchos, muchos nombres, son silvestres, les llamaba, el maestro, para Celso, y, en la edad media, se les llamó, gnomos, y pigmeos, específicamente, a los elementales, que están, en el reino mineral, hay tres tipos, de gnomos, y pigmeos, los primeros, son los atómicos, o sea, que en una roca, si uno la parte a la mitad, y tuviera el don, de la clarividencia positiva, entonces, vendría, atómicamente, muchísimos, gnomos y pigmeos, de hecho, nuestro cuerpo, nuestros huesos, y nuestros músculos, tienen, estos elementales atómicos, criaturas inocentes, atómicamente hablando, que se encuentran, en su aprendizaje, para, adquirir la sabiduría, del reino mineral, hay otro tipo, de gnomos y pigmeos, que miden, como, 10, 15 centímetros, les gusta, vestirse, como los héroes humanos, saben, que algún día, llegarán al reino humano, están aprendiendo, de repente, avisan, de peligros, en las carreteras, apareciéndose, como algún conejito, apareciéndose, como algún animalito, para que tengamos precaución, para que, este, podamos nosotros, tomar, las medidas, que tengamos que tomar, todo esto, se ha ido perdiendo, en el siglo, 17, todavía, hacían mucho contacto, con el mundo tridimensional, pero, por nuestro escepticismo, y materialismo, fue que perdimos, pusimos un velo, nosotros mismos, una cortina, que, no nos permite ya, ver, toda esta belleza, del alma, de la naturaleza, y hay un tercer tipo, de gnomos y pigmeos, que se llaman, los alquimistas, que son, los más avanzados, y que, trabajan, realizando, creando, los distintos, metales y minerales, del interior, de la tierra, así que, ahí están, esos gnomos y pigmeos, el alma, en estado mineral, pasa por diferentes, vehículos, por diferentes, cuerpos, de acuerdo, a nuestro rayo, cada uno trae un rayo, así como tenemos nuestro signo zodiacal, cada vida puede cambiar el signo zodiacal, pero, lo que no cambia nunca, es el rayo, al cual pertenecemos, hay siete rayos, relacionados con la luna, Venus, Sol, Marte, Júpiter, y Saturno, es decir, los siete días de la semana, lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, Marte, Júpiter, y Saturno, son los siete planetas principales, o siete unidades cósmicas principales, de acuerdo a esos siete rayos, evolucionamos, por, cierto tipo de minerales, nuestra alma transmigra, en cierto tipo de minerales, como gnomo, los cuerpos que tenemos, no es algo para estar encarcelado, no, es como nuestra casa, podemos entrar en ella, y salir de ella, de hecho, estos elementales, viven en la cuarta dimensión, y tienen sus cuerpos físicos, materiales, pero, están aprendiendo la sabiduría, de los debas, de los ángeles, de los maestros, del reino mineral, son criaturas inocentes, no son malvados, no son perversos, sencillamente son criaturas inocentes, de la naturaleza, que están haciendo su aprendizaje, como alma, en el reino mineral, para que ya cuando tengamos, la suficiente sabiduría, y conocimiento, entonces nos hacen exámenes, y si los pasamos, los debas son quienes nos hacen los exámenes, los ángeles, los maestros, y si pasamos esos exámenes, entonces entramos al reino vegetal, y ahí empezamos nuestra evolución, en el reino vegetal, ahí empezamos a transmigrar, a pasar de un cuerpo a otro, en diferentes plantas, desde las más sencillas, y elementales, hasta las más complicadas, hasta convertirnos en árboles frondosos, el alma va pasando, de cuerpo en cuerpo, aprendiendo, toda la sabiduría del reino vegetal, y entonces entramos, así como uno entra en las escuelas, y algunos se hacen especialistas, en química, otros en biología, otros en medicina, así, en el reino vegetal, pasamos por diferentes departamentos, el de la canela, para aprender, el optimismo, la vitalidad, la alegría, todo eso se aprende, en el departamento elemental, de la canela, en el de la hierbabuena de menta, viene a aprenderse, la sabiduría, de las vidas anteriores, de, el retorno, en el del granado, es el amor, la amistad, y en el del naranjo, la simiente, y la economía, y así, vamos pasando, de departamento, en departamento, para adquirir, toda esa sabiduría, del reino vegetal, ya cuando adquirimos, la sabiduría, del reino vegetal, entonces, si, ingresamos, al reino animal, en el reino animal, bueno, empezamos como, simple, reina, cuajitos, por ahí, en algún estanque, hasta seguir, evolucionando, transmigrando, de cuerpo, en cuerpo, adquiriendo, la sabiduría, del reino animal, hasta ser, animales, muy superiores, como, el tigre, como, la ballena, como, el delfín, animales, muy evolutivos, muy superiores, que, en un futuro, tendrán la oportunidad, de entrar, al reino, del animal intelectual, del ser humano, ya que, aprendemos, la sabiduría, del reino animal, ya que, tenemos suficiente, conocimiento, nuevamente, nos hacen exámenes, nos examinan, minuciosamente, y si ya, tenemos todos los elementos, necesarios, entonces, venimos, como esencia, como alma, a ingresar, al reino, del ser humano, ahí, como decíamos, se nos dan 108 vidas, porque 108 cuentas, tiene el collar del Buda, el collar del Buda, donde hacen sus meditaciones, y se están mantralizando, como los rosarios, tienen sus collares, con 108 cuentas, porque son 108, las existencias, que se nos asignan, también son 108, vueltas, las que da el sacerdote, Brahamán, alrededor de la vaca sagrada, en su rito, ceremonial, ¿por qué 108? porque son 108, las oportunidades, que se nos dan, para podernos, autorrealizar, para podernos, perfeccionar, aquí se acaba, la ley de la evolución, como la rueda del samsara, llega a un punto, ya no hay, más evolución posible, y aquí entonces, entra una revolución, una transformación, la esencia, tiene que revolucionarse, tiene que transformarse, tenemos libre albedrío, claro, la divinidad, no es un tirano, no es alguien, que nos force a hacer, las cosas, cada quien, tiene su libertad, y puede escoger, autorealizarse, perfeccionarse, o no hacerlo, entonces, por eso es que, en esas 108 oportunidades, tenemos la libertad, de, este, tomar el camino secreto, de tomar el camino, de la revolución, de la conciencia, o no hacerlo, pero como quiera, que en cada vida, en cada existencia, no existe, evolución, ya posible, posible, entonces, el ego, cada existencia, se va robusteciendo, se va siendo más grosero, se va siendo más complicado, se va siendo más grande, y entonces, cada vez somos más perversos, cada vez somos más malignos, cada vez somos, de lo peor, el espejo, en el que debemos de vernos, nada más, vean las noticias, eso es lo que somos, ese es el reflejo, de lo que somos, así que, pues, entonces, no se puede seguir, si nos dieran, un millón de vidas, no hubiera un stop, para la maldad, entonces, la maldad se extendería, de planeta en planeta, de universo en universo, de sistema solar en sistema solar, hasta crear un caos, anarquía, desorden en todos lados, así que tiene que haber un alto, por eso son 108 existencias, 108 vidas, las que se nos asignan, para podernos autorealizar, si no nos autorealizamos, en esas 108 oportunidades, nos dan cuerpos en familias, con mucho dinero, cuerpos en familias, sin dinero, cuerpos en familias, muy inteligentes, cuerpos en familias, no tan inteligentes, campesinos, ingenieros, médicos, de todo, de todo, de todo, de todo, nos dan pues, un abanico de oportunidades, para encontrar el camino, para encontrar la senda, de la revolución, de la conciencia, eso es lo que se nos da, ya en 108 oportunidades, siglos y siglos, de oportunidades, bueno, pues, ya no hay más oportunidad, ya el ego, está bien fortalecido, está bien grande, el agregado psicológico, poderosísimo, de hecho, es una realidad, que la mayor parte, de los seres humanos, actualmente, estemos en las últimas existencias, eso es fácil, verlo, porque, este, estamos muy degenerados, en todos lados, estamos muy mal, que si, está creciendo, la población, y algunos se preguntarán, bueno, si, estamos transmigrando, entonces, por qué, este, hay tanta población, bueno, si, amigos, unos, estamos, aquí en la tierra, desde el principio, pero otros, a lo mejor, hemos estado en Venus, y no hicimos, la tarea, no hicimos el trabajo, las esencias de Venus, si que andan muy bien, andan encaminadas, correctamente, las del planeta Marte, también, las de Júpiter, también, las de Mercurio, también, nosotros somos, la vergüenza, del sistema solar, y claro, que esencias, que no pueden, ya darse la oportunidad, en esos mundos, porque van muy bien, y una manzana podrida, puede echar a perder, las demás manzanas, de un tonel, bueno, pues así, esas esencias, ya no se les puede dar oportunidad, en esos mundos, pero hay planetas, como el de nosotros, que andan, pero, para el arrastre, andamos por la calle, de la amargura, y aquí sí, que se les puede dar oportunidad, porque a nadie, pueden echar a perder, porque ya todos, estamos echados a perder, así que, están naciendo aquí, miles de esencias, que se les está dando, la última oportunidad, se les está dando, esa oportunidad, de revolucionarse, este, y bueno, pues estamos aquí, estamos aquí en eso, ya estamos en las últimas, todos, y se puede ver perfectamente, porque, hay mucha degeneración, hay mucha maldad, hay mucha, este, esclavitud, explotación, masacres, terrorismo, todo eso existe, porque, el ego está, ya muy desarrollado, y entonces, si en esas 108 oportunidades, no nos autorrealizamos, entonces, viene la ley, de la involución, la esencia, deja de tomar, cuerpos, humanos, y empieza a tomar, cuerpos, de animales, involutivos, hay animales, evolutivos, y hay animales, involutivos, animales evolutivos, pues es el venado, el, la ballena, si uno observa, las costumbres, de las ballenas, pues uno se admira, ya tienen muchos valores, que el ser humano, no tiene, el ser humano, se supone que está arriba, de los animales, pero como estamos degenerados, ya, muchas cosas, nos ganan los animales, pero bastantes cosas, ya nos ganan los animales, y bueno, este, después viene, después de esas 108 oportunidades, viene la involución, y entonces ingresamos, animales, involutivos, animales involutivos, como cual, pues el, cochino, puerco, cerdo, cuino, ese es un animal, involutivo, va en proceso de, involución, y así, hay muchos animales, involutivos, después, vegetales involutivos, y después minerales, involutivos, en ese proceso, de involución, nuestra esencia, se conecta, con los círculos dantescos, con los mundos infiernos, con el, los nueve círculos dantescos, de Dante Alighieri, para que, el ego, que se ha fortalecido tanto, se destruya, en los círculos dantescos, se destruye, ese agregado psicológico, tiene que haber, un alto infranqueable, para el mal, afortunadamente, lo hay, y son los, círculos dantescos, no son físicos, así como existen, dimensiones superiores, existen dimensiones inferiores, los aztecas, hablaban de trece cielos, los trece aeones, los trece sefirotes, de los cabalistas, pero, hay, hay, nueve círculos dantescos, como Dante Alighieri, colocara en la divina comedia, y los aztecas, también hablan, de nueve regiones, del mixtlán, y los mayas, hablan, de los nueve volunticú, o nueve dioses, que rigen, las nueve zonas, del infierno, todo esto, es extraordinario, porque están hablando, de una misma realidad, así que, si no nos autorrealizamos, entonces, la esencia, ingresa, a las zonas sumergidas, para que, a través, de mucho dolor, podamos, desintegrar, todos esos agregados psicológicos, que no pudimos desintegrar, a las buenas, revolucionándonos, transformándonos, porque fuimos negligentes, porque dejamos pasar el tiempo, mañana medito, mañana me autoconozco, mañana me transformo, y, lamentablemente, ese mañana nunca llega, y pasan los días, y pasan las semanas, y pasan los años, y pasan las vidas, y se agota nuestro ciclo de existencias, y entonces, agotándose, ingresamos, a las zonas sumergidas, entonces nos agarra, la ley, de la involución, pero hay un camino, inteligente, ese camino, nos lo, indica, la carta 10, del tarot, egipcio, tiene, a, hermano, es evolucionando, del lado derecho, el que está hincado, del lado derecho, de nosotros, del lado izquierdo, hay, un personaje, con cara de cocodrilo, ese es Tifón, involucionando, el famoso, Satán bíblico, involucionando, este está, al estilo egipcio, esa rueda, es la rueda de Samsara, de los budistas, de la India, y, arriba, hay una, Esfinge, ese Esfinge, nos representa, la revolución, la transformación, porque necesitamos, alas, de la espiritualidad, si, debemos de dejar, de ser tan materialistas, la materia sirve, pero hay que equilibrarla, con la espiritualidad, por eso, la Esfinge, tiene alas, de, águila, que nos hablan, del misticismo, de la espiritualidad, tiene garras de león, que es, la fuerza, que se necesita, la serenidad, que necesitamos, tiene ancas de toro, que es la tenacidad, tiene rostro humano, que es la inteligencia, nos habla, pues, de las características, de los cuatro elementos, que nos pueden ayudar, a transformarnos, a revolucionarnos, así que, la Esfinge, nos habla de una revolución, de la conciencia, eso es, lo que, viene a entregar la Gnosis, la forma, de revolucionarnos, de transformarnos, de que no nos agarre la involución, y esa transformación, y esa revolución, alegorizada, por Esfinge, ¿en qué consiste? en tres factores, estos tres factores, son los que nos pueden transformar, amigos, en forma sincera, podríamos decir, cada quien, puede hacer lo que quiera, porque tenemos libre albedrío, cada quien lo puede hacer, pero aquel que quiera revolucionarse, aquel que quiera transformarse, de verdad, aquel que quiera cumplir, con el objetivo de su vida, aquel que quiera, llegar, a donde hemos llegado, como chispas, y regresar, como llamas, llenas de conocimiento, y sabiduría, y poder reintegrarnos, a aquello que no tiene nombre, necesitamos, transitar, por la revolución, de la conciencia, con sus tres factores, si hacemos esos tres factores, amigos, tengan por seguro, que podemos entrar, por la senda, por el camino, por el camino, que nos puede llevar, a la verdad, no es una escuela, a la que hay que pertenecer, no es una, un grupo filosófico, al que hay que integrarnos, no, hay que, demostrar con hechos, esa transformación, y en que consiste, pues en tres factores, que es el nacer, el morir, y el sacrificio, por la humanidad, en que consiste el nacer, ese es el primer factor, el primer factor, de la revolución, de la conciencia, consiste en aprender, a utilizar, la energía, que nos trajo, al tapete, de la existencia, porque es la energía, más poderosa, no, negamos, que ir a las zonas, arqueológicas, sea, maravilloso, extraordinario, aquí en la Gnosis, y lo promovemos, ir a las zonas, arqueológicas, de todo el mundo, pero no es a cargarse, de energía, eso es una ilusión, eso es, una tontería, la energía, ya la tenemos dentro, lo que hay que hacer, es no desperdiciarla, no botarla, no tirarla, tenemos muchas energías, cuando uno se enoja, desperdicia, grandes cantidades, de energía, que podían transformarnos, que podían, regenerarnos, pero hay una energía, todavía más poderosa, la energía, que tiene el poder, de la creación, la energía, que nos trajo, al tapete, de la existencia, quien aprende, a canalizarla, como soltero, o en matrimonio, puede hacer prodigios, puede formar, cuerpos especiales, para que el ser, se pueda manifestar, el espíritu, cuerpos existenciales, superiores del ser, y así uno nace, por segunda vez, tal como le dijo Jesús, a Nicodemos, hay que nacer, del agua y del espíritu, para nacer, por segunda vez, ese es el nacimiento segundo, del que habla Jesús, a Nicodemos, y del que hablan también, los sacerdotes de la India, los brahamines, o brahamanes, ellos también, pasan por una ceremonia, alegóricamente, salen de una vaca, y alegóricamente, dicen que han nacido, por segunda vez, pero ese nacimiento segundo, es, la sabia utilización, y canalización, y transformación, de la energía creadora, estudios, que vemos a fondo, en la primera cámara, y que consiste el morir, morir es, destruir, todos los elementos, psicológicos, indeseables, destruir el orgullo, y la pereza, y la gula, y la envidia, y la vanidad, y la soberbia, acabar con todos esos elementos, psicológicos, indeseables, eso es el morir, ese es el autosacrificio, de los aztecas, no era, encajarse pues, de maguey, en la lengua, ni, en, las distintas partes, del cuerpo, no, el autosacrificio, es, desintegrar, nuestros defectos, de tipo psicológico, ese es el morir, nos decía el maestro Jesús, quien quiera, seguirme, nieguese a sí mismo, negarse a sí mismo, es morir, desintegrar el ego, cargue su cruz, la cruz, es precisamente, la sabia utilización, de las fuerzas, magnéticas masculinas, cruzadas con las femeninas, saber que, en, la unión amorosa, existe un poder extraordinario, ese es el nacer, y sígame, dice el maestro Jesús, que seguir, pues seguir su camino, y cuál es el camino, que nos mostró, ayudar, a los seres humanos, sin distinción, sacrificarnos, por la humanidad, entera, porque la humanidad, es nuestra familia, la humanidad, somos todos, y todos salimos, del absoluto, todos, seamos los que seamos, prietos, güeros, chaparros, altos, gordos, flacos, de la religión X, y de la religión Y, y de la religión Z, y del pueblo fulano, y del pueblo sotano, y del pueblo mangano, todos, somos hermanos, todos, como decían los mayas, en esa frase, tan maravillosa, tú eres yo, y yo soy tú, todos, todos, venimos del absoluto, todos, merecen nuestro respeto, y todos necesitamos ayuda, así que hay que ayudar a los demás, hay que ayudar a nuestros semejantes, nada más porque hay que hacerlo, y eso es todo, hay que dar pan al hambriento, hay que dar agua al sediento, hay que enseñar al que no sabe, y aún más, hay que enseñar el camino, uno que ya lo encontró, uno que ya tiene técnicas, para transformarse, pues no hay que ser egoísta, y hay que repartir, ese conocimiento a la humanidad, así que, quien trabaja en el nacer, en el morir, y en el sacrificio por la humanidad, está revolucionando su conciencia, y está en el camino, hacia la verdad, bueno amigos, pues ese es nuestro tema del día de hoy, quien quiera hacer preguntas, pues con mucho gusto, en nuestras lecciones de Antecámara, se ve este tema, en la lección 35 o 19, de su curso de Antecámara, para los estudiantes avanzados, en mi regreso al Tíbet, y en Antropología Gnóstica, pueden encontrar más información, de todo lo que el día de hoy, hemos estudiado, también está el libro de Misterios Mayas, y ahí está, en nuestro portal, muy bien, bueno, pueden hacer preguntas, y con todo gusto, vamos a contestar, María del Pilar, escuchaba con eco, con doble voz, no escuchaba bien, esperemos que se haya compuesto, María del Pilar, Adrián también, estaba escuchando entrecortado, cuando escuchen entrecortado, recuerden, que pueden cerrar al instructor, con la camarita, que está en la parte inferior izquierda, a un lado del micrófono, y ahorran ancho de banda, y con eso, dejan de escuchar entrecortado, María Canábal, muchas gracias por la enseñanza, usted por favor explica, lo de 108 vidas, por 3000 ciclos, claro que sí, con mucho gusto, que bueno que nos pregunta, María Canábal, son 108 oportunidades, cada vez, que venimos de los reinos, mineral, vegetal, y animal, y entonces, se nos dan 108 oportunidades, y luego, si no nos autorrealizamos, estimada María, Canábal, ingresamos a la involución, ahí pasamos de 8000, a 10000 años aproximadamente, para destruir todo el ego, que no pudimos destruir, a las buenas, y, este, pasados esos 8000 o 10000 años, en los círculos dantescos, no son eternos, tienen un fin, entonces, la esencia, empieza otra vez, su evolución, otra vez, el aprendizaje, al reino mineral, otra vez, al reino vegetal, otra vez, al reino humano, y después de ese aprendizaje, por segunda vez, ya que pasamos todos los exámenes, ingresamos otra vez, al reino humano, y otras, 108 oportunidades, nos asignan, para podernos autorrealizar, otra vez, y si en esas 108 oportunidades, no la hacemos, otra vez, para los mundos infiernos, otra vez, involucionando, de 8000 a 10000 años, y acabando de pasar, por esos círculos dantescos, la esencia, ya quedó libre, del ego, y otra vez, por tercera vez, empezamos, en el reino mineral, vegetal, y animal, por tercera vez, recuerdan, que dijimos, que habían tres tipos de gnomos, bueno, pues, cada vez que se pasa, por los círculos dantescos, y cada vez que se repite la enseñanza, avanzamos un gradito, en ese, en esos reinos, mineral, vegetal, y animal, pero otra vez, ingresamos al reino humano, y otra vez, 108 oportunidades, y si no lo hacemos, para abajo otra vez, y así, por 3000 veces, tal como María Canábal, nos lo comenta, 3000 veces, 108 vidas, si en 3000 veces, 108 vidas, imagínense, que cantidad de oportunidades tenemos, 3000 veces, 108 oportunidades, así que, hemos tenido cuerpos, aquí en este planeta, y posiblemente en otros, y a lo mejor, vayamos a tener en otros, muchos, 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 miles, y miles, y miles de años, nos dan, de oportunidad, si en 3000 ciclos, de 108 oportunidades, la esencia, no se autorrealiza, no, pues ya es imposible, 3000 veces, 108 veces, y en una sola existencia, nos podemos autorrealizar, imagínense, entonces la esencia, ya no tiene posibilidad, de autorrealizarse, pero como pasó 3000 veces, por los círculos dantescos, si que ha quedado limpia, y entonces regresa la esencia, como chispa, como salió, al absoluto, a reintegrarse, aquello que no tiene nombre, otra vez, pero no regresa como llama, regresa como chispita, inocente, y pura, feliz, pero como chispita, y el objetivo, es que regresemos, como llamas, llenas de sabiduría, así que no hay que esperar, a que pasen 3000 ciclos, de 108 vidas, para regresar, podemos regresar, por el camino, de la revolución, de la conciencia, alegorizada, por la esfinge, maría del pilar, nos pregunta, a los elementales, también puede ser, los apus, de la cultura inca, en la actualidad, se pueden comunicar, con dichos apus, bueno, maría del pilar, en cada cultura, les denomina, de alguna forma, definitivamente, hoy en día, el ser humano, está tan degenerado, que no se puede comunicar, no vayamos a confundir, maría del pilar, con el mediunismo, el espiritismo, no, 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 la única forma, de podernos comunicar, con los elementales, es reconquistando, la inocencia perdida, por eso el maestro Jesús, decía, que los niños, vengan a mí, porque de ellos, es el reino de los cielos, hay que, reconquistar la inocencia, pero así como estamos, de perversos, y de malvados, y llenos de orgullo, y de vanidad, no, es posible, tener ese contacto, con los elementales, así que, pues, ahí están, los elementales, están alrededor de nosotros, están en las paredes, de nuestras casas, están en el aire, que respiramos, están en el agua, que tomamos, están en los alimentos, que ingerimos, están en el árbol, que tenemos, en el jardín, está en la montaña, está, en todo, esas criaturas inocentes, Diana, vamos a ver una conferencia, de puros elementales, vamos a ver, así que, no se desesperen, todo esto, lo vamos a ahondar, y en primera cámara, vamos a dar, más de diez conferencias, de elementales, Diana, cómo disolver, nuestros defectos psicológicos, qué interesante pregunta, nos hace Diana, así como, a los espías, ese es el mismo sistema, para, acabar con un espía, primero, se le descubre, hay que saber, quién es un espía, entonces, lo mismo con los egos, primero hay que descubrirlos, Diana, auto observándonos, dirigiendo nuestra atención, hacia adentro, y entonces, descubriendo nuestros defectos, es el primer paso, después, al espía, no lo luego se le, fusila, no, primero se le estudia, a ver qué está haciendo, qué anda haciendo, cómo está, su labor, bueno pues, ese es el segundo paso, Diana, hay que estudiar nuestros defectos, de qué se alimentan, cuáles son sus raíces, qué daño nos causa, cómo se manejan, cómo se relacionan, con otros defectos, cómo manejan nuestra mente, nuestro corazón, cómo manejan nuestro cuerpo, todo eso, hay que estudiar, en meditación, Diana, y después, entonces, sí, viene la ejecución, de los espías, y así, podemos entonces, comprendiendo un defecto, destruirlo, todo eso, es, en lo que consiste, la antecámara, en ella, vamos entregando, las conferencias, por ejemplo, de la auto observación psicológica, es para descubrirlos, la transformación, de las impresiones, es para no darles alimento, el, 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 Blue Time, o la terapéutica del reposo, es para comprenderlos, y destruirlos, así que pues, es en sí, todo lo que estamos enseñando, en la Gnosis, hay que empaparse, de todas las clases, si no están inscritos, al curso, por correo electrónico, inscríbanse, por favor, aquí está el enlace, para que tengan, todas las conferencias, estas, videoconferencias en vivo, se complementan, con, las conferencias, que se les envían, gratuitamente, a sus, correos electrónicos, y cada una, también tiene una videoconferencia, de apoyo, así que si no están inscritos, inscríbanse, para que tengan, toda la didáctica, completa, de la muerte del yo, María del Carmen Martínez, muchas gracias, por la conferencia, muy interesante, buenas noches a todos, y se cutulan cinco, muy interesante, muchas gracias, buenas noches a todos, María del Rosario Martínez, gracias por esta hermosa conferencia, saludos a todos, José Pisa, muchas gracias por la conferencia, Dios los bendiga, me preguntan, no es de la conferencia, es de cómo se llama, la estatua de la pared, que vemos, si me puede responder, bueno, si se están refiriendo, al fondo que tenemos aquí, de este lado, tenemos, a, un atlante, de Tula, Hidalgo, México, de la zona arqueológica, de esos cuatro atlantes gigantescos, aquí se encuentra una réplica en pequeño, aquí está, un chac, mol, son figuras, que nos representan, las salidas en cuerpo astral, de las culturas maya, azteca, y en todo Mesoamérica, existen estos chac, mol, aquí tenemos, de este lado, a Huehueteotl, el dios viejo, del fuego, eso es lo que tenemos ahí, Carlos y Lupita, muchas gracias por la conferencia, buenas noches, José Pisa al fondo, bueno, ya explicamos, Jorge, en la conferencia anterior, sobre las dimensiones, no me quedó claro, los que habitan, en la sexta y séptima dimensión, podía aclararme esta duda, muchas gracias, bueno, Jorge Medina, en cada dimensión, existen, esencias, que han ido conquistando, ciertas partes de sí mismos, eliminando, muchos defectos psicológicos, nos habla, las tradiciones cristianas, que existe el ángel, el arcángel, el trono, la dominación, la potestad, la virtud, los serafines, los querubines, estos coros angélicos, fueron esencias, como nosotros, seres humanos, que en un momento dado, se perfeccionaron, hicieron el camino, de la revolución, de la conciencia, y han llegado, a ciertos niveles, de perfección, bueno, pues, conforme se avance, en esos niveles, de perfección, se va ingresando, a esas regiones, superiores, de la naturaleza, por ejemplo, en la sexta dimensión, allí es donde habitan, los seres, que gobiernan, la naturaleza, precisamente, se les llama, malachim, en el lenguaje, de la cábala hebraica, devas angélicos, estos son los seres, que educan a los elementales, precisamente, en su evolución, son como, Tlaloc, el dios del agua, Ejecatl, el dios del viento, Huehueteotl, el dios del fuego, Kittichi, en la India, Go, Narayana, Varuna, estos seres, habitan en la sexta dimensión, tienen ese grado, elevadísimo, de perfección, y gobiernan, la naturaleza, Marisa y Pedro, existen las almas gemelas, bueno, estimada Marisa y Pedro, las almas gemelas, tiene, un gran simbolismo, quiere decir, muchas cosas, si, ustedes, Marisa y Pedro, son pareja, en la medida, en que eliminen, sus defectos psicológicos, van a hacerse almas gemelas, eso es un simbolismo, de su matrimonio, de la perfección, de su matrimonio, de acabar con los celos, y el orgullo, y la pereza, claro que, internamente, eso también tiene un simbolismo, porque, el alma, es doble, el ser fabrica dos almas, una humana, y una divina, y el alma humana, tiene que trabajar, por conquistar el alma divina, eso son también, las almas gemelas, tiene un gran simbolismo, pues, David Lemus, mil gracias, feliz noche, María del Pilar, mil gracias por todo, Sergio, buenas noches, muchas gracias por la conferencia, Malcom, buenas noches, y gracias por la conferencia, Sonia, buenas noches, muchas gracias, José Pisa, muchas gracias, Jesús, en la conferencia, mencionaste, que la chispa, la del ser inefable, o Jehová, mi pregunta es, Jehová, y el padre, que está en secreto, son el mismo ser, bueno, Jesús, este, debemos de comprender, que Jehová, no es un, viejito, que está allá arriba, sentado, con una bata blanca, y barbas hasta el ombligo, no, eso no es Jehová, nosotros hemos, antropomorfizado, a Dios, o sea, le hemos dado forma de hombre, y, las mismas enseñanzas, que nos dan en todo el mundo, inclusive, las cristianas, nos dicen, que está en todos los lugares, entonces, uno, lo ha encajado, a una forma humana, nos dice precisamente, ahorita hablamos de los evangelios apócrifos, por ejemplo, el evangelio de Felipe, que nos dice, Jesús, en el evangelio de Felipe, nos dice, levanta una piedra, y ahí me encontraréis, dice, imagínate, ahí dice el maestro Jesús, eso, levanta una piedra, y ahí me encontraréis, o sea, que, la divinidad, es, algo, que no tiene forma de hombre, que es la raíz de todo lo existente, que está en todo, que es unidad múltiple, perfecta, que está formada por, las diferentes esencias que se han autorrealizado, que han alcanzado grados de perfección inefable, y de ahí, de esa gran hoguera, ha emanado tu ser, Jesús, tu padre que está en secreto, y de ese padre que está en secreto, has emanado tú como esencia, bueno, pues, poco a poco iremos comprendiendo, cada vez más, todo esto, bien amigos, pues entonces, hasta aquí nuestra conferencia, que bueno que nos han acompañado en esta ocasión, los invitamos a seguir estudiando, los que no están inscritos a los cursos por correo electrónico, inscríbanse a los cursos, para que tengan más información, y no dejen de asistir a estas videoconferencias, háganlo una disciplina, no falten, truene, llueve, relampague, asistan a los temas, y pongan todo su conciencia y su corazón en ellos, que descansen, buenas noches a todos.